¿Qué consejo dar? ¿Cómo derivar? Muchas veces cuando estamos frente a una enfermedad y debemos hacer una derivación de un oftalmólogo, no vamos a dar un diagnóstico, pero sí poder determinar que hay algo que no es normal. Eso es lo importante y eso es lo que se llama prevenir, que es por supuesto mucho mejor que curar. Así que con eso quería un poco darle esta iniciativa, perdón, este inicio a mis palabras. Farmacología ocular. A partir de la farmacología, esta ciencia estudia la interacción de sustancias con los sistemas biológicos mediante procesos químicos orientados a lograr un efecto terapéutico en beneficio del paciente y se han considerado aplicaciones clínicas dirigidas al tratamiento y prevención de las enfermedades. Esto mismo, dicho para el ojo, tiene el objetivo, la finalidad de lograr evolución frente a determinados procesos biológicos a partir de la administración de medicamentos con propiedades físico-químicas análogas a una estructura natural del ojo. Por supuesto que no es dar un poco de agua o una gota, sino que en todos estos casos los fármacos tienen un control, tienen una serie de requisitos, deben reunir, que es lo que voy a hacer ahora. Les voy a mostrar ahora. Vamos a definir en primer término entonces, vamos a intentar definir qué es una molécula farmacológica o fármaco. Es precisamente un compuesto químico que ejerce su influencia en uno o más componentes celulares y altera el funcionamiento. Por supuesto que es una molécula bioactiva que tiene una determinada estructura química y que va a actuar sobre ciertas partes que nosotros tenemos en el cuerpo y en el ojo también, que se llaman receptores. Estos receptores se encuentran en la célula o en un conjunto de células y van a producir ahí su efecto. Estos receptores son compuestos generalmente químicos que actúan de una determinada manera y de acuerdo al tipo de receptor con el que actúe. ¿Qué particularidades, o sea, qué debe tener, qué condiciones debe reunir un fármaco? Debe tener el efecto deseado, que hice yo, por ejemplo, de unir un ojo rojo sin que haya efectos adversos. O sea, si yo le coloco una gota y esa gota tiene vinagre, seguro que le va a hacer mal. Le va a dejar el ojo más rojo. O sea, estoy exagerando para que todo fármaco se produce al producirse o al fabricarse debe cumplir un objetivo y no tener efectos secundarios. Como ejemplo, estoy frente al problema de vacunas que tenemos en este momento, que dicen que ya tenemos la vacuna, que ya tenemos la vacuna. Sí, la vacuna está, pero no se sabe todavía qué pasa, cuáles son los efectos adversos que puede tener esa vacuna. De ahí entonces la importancia de que hay que esperar para lograr ser un fármaco ideal. No pretendo con esto discutir si la vacuna está bien o está mal, simplemente doy un ejemplo. Para el caso de la oftalmología, generalmente, en el mayor de los casos, se utilizan gotas que actúan en forma local. También se usa la vía sistémica, o sea, la vía oral o inyectable, que después hablaremos, pero en realidad toda la mayoría de los fármacos que se utilizan en los ojos tienen un efecto local. En algunos casos, reitero, también pueden ser perioculares o sistémicos. Bueno, vamos a hablar un poco de la farmacodinámica. ¿Qué es la farmacodinámica? Es cómo actúa el medicamento, cómo actúa la droga, cómo actúa el producto. Al decir droga, ojo, droga se llama, es un nombre genérico que se utiliza para tres principios activos que están destinados a curar o a tratar determinado tipo de afecciones en el organismo. Y la característica de estas drogas es que, bueno, trabajan sobre macromoléculas, sobre transmisores, o sea, sobre una serie de elementos que, como dije antes, se llaman receptores. Y ahora veremos cómo es esa acción en la cual ejerce esta droga. Y ahí el concepto de receptor. El receptor, todo receptor, puede tener dos características, o ser un agonista o ser un antagonista. El agonista es el que se une a un receptor y produce una sustancia similar a la que tendría que, a una reacción de tipo fisiológico. O sea, trabaja con el órgano o trabaja con la célula ayudándola para cumplir su función. Lo opuesto al antagonista, perdón, lo opuesto al agonista es el antagonista. Ese es un bloqueador. O sea, si hay un ejemplo concreto, una razón por la cual el ojo esté inflamado, bueno, voy a colocar un antiinflamatorio, un antiinflamatorio, es un antagonista, que va a evitar que se produzca esa inflamación o ese dolor. Todos, reitero, los receptores actúan por estimulación, ya sea natural o artificial, que son como trabajan los fármacos. Entonces, un receptor farmacológico, ahora sí lo leo, son aquellas moléculas generalmente receptores, celulares o enzimas con que los fármacos son capaces de actuar selectivamente. Y eso provoca una modificación constante y específica de la función celular. Bueno, farmacocinética es la forma en cómo se distribuye, cómo trabaja la droga que ingresa al ojo, o podría decir también la droga que ingresa al cuerpo. Este proceso, lo primero que, cuando colocamos una gota en el ojo, ¿qué es lo primero que tiene que hacer? Tiene que absorberse. ¿No es cierto? Porque si fuera un tejido que la rechaza, que no se absorbe, por ejemplo, que no tuviera la solubilidad necesaria, no se podría absorber. Primero se absorbe, luego tiene que distribuirse, o sea, esa absorción tiene que dirigirse, dirigirse hacia donde se encuentra la zona enferma, digamos así, la zona afectada. Se incorpora, se incorpora cumpliendo su misión, por eso que se dice, se metaboliza, se metaboliza, después veremos cuál es el trabajo que tiene para metabolizarse, y terminada la función, se elimina, produce la excreción. Es algo similar, algo similar, dice yo, a nuestro aparato digestivo, si ustedes quieren, donde comemos, pasa por nuestro estómago, pasa por el intestino, se absorben los distintos principios activos, y se elimina vía intestinal. O sea, ahí sí fue el proceso de absorción, distribución, metabolización, y excreción. O sea, para poder darnos cuenta de algo similar a lo que ocurre cuando se absorbe un medicamento. Bueno, la forma de administrarlos, cuando se trata de una acción local, pueden ser colirios, ungüentos, inyecciones perioculares, e inyecciones intraoculares. Todo eso es lo que va directamente en la zona ocular. Mientras que, lo que se llama la vía sistética, vía sistémica, serían vía oral, un comprimido, en el caso de un niño, muy pequeño, se le daría una forma más, una forma líquida, un jarabe, por ejemplo, o ya en casos más graves, que se utilizan la vía endrovenosa, o la vía intramuscular, de acuerdo a la droga que haya que administrar. Acá es muy importante tener en cuenta cuando nosotros colocamos fundamentalmente la parte local, o sea, cuando colocamos una gota en el ojo, el tamaño de una gota son 50 microlitros, el microlitro es la millonésima parte de un litro, ¿no es cierto? El reservorio que tiene el ojo es 30 microlitros, porque lo siguiente cuando aplicamos una gota sobra algo, a veces la gente aplica, al aplicarse un colirio, se ponen dos o tres gotas, y todo eso se cae, o sea, se derrama porque no se absorbe, porque no hay suficiente capacidad como para retener ese líquido. Y ahí entonces que sea importante aplicar con una sola gota y bien colocada, yo recomiendo como método práctico en el ángulo externo aplicar la gota y no intentar aplicarse la gota en el medio del ojo que generalmente se cae, simplemente en el ángulo externo tomando el párpado un poco hacia abajo en ese ángulo es suficiente colocar. Pero además, fíjense que de esa ese medicamento, de esta gota que nosotros colocamos, hay un parpadeo permanente en el ojo, ese parpadeo va lavando, si bien se produce una determinada absorción, también se va lavando y eliminando, de ahí que entonces que a los cuatro minutos el 50% de la droga ya no se encuentra y a los 10 minutos solamente hay el el 17% de la gota. El tiempo de residencia es la cantidad de drogas que permanece en el fin lacrimal, ¿no? Vuelvo a repetir, juega también con ese con ese tiempo en que queda la eliminación que se produce obviamente por los puntos lacrimales. Es muy importante que cuando hay que aplicarse dos tipos de colirios, esperar cinco minutos entre uno y otro y aunque sea esto hubiera que aplicarse el mismo colirio, la nueva aplicación es esperar una determinada cantidad de tiempo que en este caso son cinco minutos para que se absorba. Por supuesto que tapando los puntos lacrimales se logra una mejor absorción si lo que queremos es una absorción a través de la córnea. Es muy importante que haya una relación entre la capacidad de curarte, o sea, el resultado que brinda el colirio junto con la menor toxicidad sistémica, o sea, porque hay ciertos productos, ciertas drogas que pese a estar comprobado el efecto farmacológico que tienen, si nosotros exageramos en el uso pasamos de lo que se llama la dosis terapéutica y en algunos casos ciertas dosis pueden ser no del todo saludables. Analizando un poquitito las características de la córnea y su relación con la solubilidad nos encontramos que el epitelio el epitelio corneal es hidrofóbico y lipofílico, o sea, recuerden que la córnea tiene tres componentes, el componente muscinoso, el componente acuoso y el componente lipídico y de acuerdo a la ubicación y de acuerdo a las capas de la córnea tienen estas características de solubilidad. Decía entonces que en el primer caso es el epitelio corneal es hidrofóbico y lipofílico, el estroma es hidrofílico lipofóbico, o sea, la inversa y el endotelio también es hidrofóbico lipofílico. Entonces, cuando vamos a administrar una droga tengo que tener en cuenta cuál es la característica de que sean o lipofílicas o hidrofílicas o a veces que tienen lo que se llaman las formas no iónicas como son el caso de los lípidos, de las grasas, de las sustancias que contienen lípidos. Todo esto juega con algo muy importante que es el pH. El pH es el grado de acidez que tiene un medio. Este pH normal es 7.4, o sea, que es ligeramente alcalino. Recuerden que los valores del pH están entre 1 y 14, 7 se considera neutro y 7.4 es ligeramente alcalino. Con respecto a lo que también hay que tener en cuenta, ¿cuál es la concentración y la solubilidad de la droga? No siempre la alta concentración va a ser la mejor, pero sí hay que buscar la alta concentración que sea farmacológicamente aceptable. Cuando logramos que una determinada concentración tenga un coeficiente de penetración acorde, estamos en una relación concentración y solubilidad de la droga óptica. Siempre todo esto es limitado por lo que es el reflejo lagrimal. La viscosidad es la resistencia al deslizamiento. Eso se llama viscosidad. Resistencia al deslizamiento una sustancia viscosa cuando se desliza por una superficie cuanto más viscosa sea más lentamente se va a trasladar. Por ejemplo productos como la metilcelolosa o el alcohol polivinílico hacen de que la droga utilizada permanezca más tiempo sobre la superficie corneal pero hay que tener en cuenta que esa viscosidad no sea excesiva porque si no al ser tan viscoso podría modificar o alterar un poco el epitelio corneal. Otros elementos que hay que tener es la surfactación es la posibilidad de deslizarse la tensión superficial como se desliza un líquido hay ciertas sustancias que generalmente son los conservantes que provocan la alteración de esa superficie ya vamos a hablar un poquitito más adelante sobre los conservantes y la osmolaridad o sea que la presión osmótica tiene que estar dentro de esos valores entre 0,7 y 1,2 siendo por supuesto las soluciones ligeramente hipertónicas mejor toleradas que las hipotónicas o sea por ejemplo una solución salina que tuviera un poco más de sal sería mejor tolerada por decir algo que una solución salina que no tiene tanta cantidad de sal y acá tenemos a nuestra nuestra estrella el ojo que no hace falta que les cuente cómo es pero estuve buscando estuve buscando unas imágenes que quería compartir con ustedes que son las escalas de Efron que está destinada para los usuarios de lentes de contacto pero que nos va a permitir conocer o darnos cuenta de cuando hay algo que anda mal porque esta escala que voy a mostrar en este caso por ejemplo la blefaritis que para la escala de Efron son las blefaritis que están producidas por lentes de contacto pero que nos puede podemos ver un caso no sabemos de dónde vienen ni qué le pasó no sabemos si son lentes de contacto y nosotros podemos identificar a través de la comparación de imágenes cuándo qué grado de blefaritis puede tener en el primer caso el valor cero el de la izquierda ese ojo no tiene blefaritis es un ojo normal fíjense que dice el borde parpedial está pálido los orificios de las glándulas de mevomio visibles y las pestañas limpias eso sería digamos un ojo normal reitero ya en la blefaritis grado 1 o sea el primer normalmente se considera 4 grados para la blefaritis ya en el grado 1 si comparan con el con el de la izquierda el el borde parpedial es mucho más rosado y hay alguna secreción turbia en algún orificio de las glándulas que se encuentran en las glándulas de mevomio o sea hay una pequeña diferencia si pasamos al próximo cuadro ya o sea el del grado 2 ya hay un un borde parpedial más enrojecido los orificios de la de las glándulas de mevomio ya prácticamente o sea se ven muy muy poquito en la base de las pestañas hay un cierto residuo amarillento y algunas pestañas que están pegadas aglutinadas en el en el grado 3 hay esas tele 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 en el borde parpedial o sea esas arañitas que se observan propias de 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 y por supuesto empieza a aumentar todas las todo lo todo lo otro que mencionamos o sea hay más costras el aglutinamiento de las pestañas ya empieza a enrojecerse la la conjuntiva vulvar y finalmente el último caso el grado 4 donde ya la la proliferación de de la angiactasia es mucho más grande o sea o sea está mucho más aumentado está enrojecida la conjuntiva vulvaria e irritación cutánea esto era entonces como para mostrar un poco de que nosotros simplemente con la no hace falta que seamos ni farmacólogos ni tener simplemente poder observar algo y darnos cuenta de que acá hay alguna anormalidad el segundo ejemplo que quiero dar también de la escala de efron es el enrojecimiento conjuntival algo que se ve algo que vemos muy común cuando aplicamos un lente de contacto cuando cuando hacemos un control ocular cuando hacemos una reflexión cuando perdón cuando hacemos un control de la superficie ocular en el primer caso entonces se observa una conjuntiva vulvar blanca directamente córnea transparente todo normal sin embargo ya en el caso uno o sea el enrojecimiento número uno ya ya empieza a aumentar ese enrojecimiento y los vasos ya están más ingurgitados o sea están más llenos digamos más gordos con más cantidad de sangre luego este enrojecimiento sigue aumentando no solo sino que también ya llega al 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 limbo y hay una una leve inyección de los vasos ciliares para pasar al grado 3 donde ya el ojo está muy muy rojo o sea los vasos son mucho mayores más grandes más cantidad hay inyección ciliar y hay enrojecimiento en el limbo y en este caso donde es el último caso fíjese cómo está el limbo hay inclusive reflujo en los vasos más grandes o sea de alguna manera nos está mostrando lo que nosotros vemos de que hay una anormalidad y que tenemos que tomar las medidas necesarias la recomendación si es un usuario de lentes de contacto por supuesto lo primero que vamos a hacer es quitarle los lentes de contacto pero bueno esto es a modo de demostrar cómo a través de una imagen que si bien es una imagen fotográfica nos puede dar un indicio por comparación si ustedes quieren de qué es lo que anda mal y ahora sí vamos a hablar específicamente de los fármacos oculares los fármacos oculares yo les decía que tenían distintos mecanismos de acción y además varía la respuesta de los fármacos oculares o sea no todo le pasa lo mismo hay personas que se les indica una determinada medicación y le anda bien a otro no le anda bien es como aquel que toma un determinado pastillo a mí me duele la cabeza y tomo tafirol y se me pasa y a mí me duele la cabeza y tomo ibuprofeno y se me pasa de ahí entonces la importancia de de que no todos los organismos son iguales bueno tenemos la yo no tengo compromiso con nadie así que puse la razón de poner la razón de esta clase es precisamente que conozcan todos los o la mayor cantidad de medicamentos que hay y el nombre que tienen el nombre común yo les decía hoy les mencionaba que es muy importante la cantidad de de gotas que lo colocamos este para evitar precisamente de que desperdiciar desperdiciar droga o desperdiciar medicamento todas estas indicaciones que están dadas y además este otra de las medidas que se puede utilizar es el cierre de los párpados que evita de que la droga esté en contacto con con el ojo con la córnea otra forma de de medicación son las las inyecciones periooculares este perdón en este caso las inyecciones periooculares se colocan ya son para digamos esto es totalmente a forma a modo informativo a veces hay una serie de 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 medicamentos que hay que utilizar como antibióticos y bueno la forma de hacerlo a través de una inyección perioocular luego están los los ungüentos y las geles la ventaja de los de los ungüentos y las y los y los y los geles es que digamos al ser prácticamente altamente viscoso no se deslizan permanecen mucho más tiempo sobre la superficie ocular el tema es que dan visión borrosa por lo que se recomienda utilizarlos este de noche al al acostarse generalmente las personas que tienen este ojo seco como en este caso esta droga que se llama este medicamento que se llama acrilarcus plus es una droga que se utiliza durante la noche este porque si no el paciente va a ver borroso había mencionado también las inyecciones intraoculares o sea que se coloca las inyecciones que se colocan en el bistro bueno eso es cuando hay cirugía de cataratas o cuando hay un edema macular o una serie de afecciones que obviamente son manejadas por los especialistas correspondientes las tres vías de administración entonces cuando hay que inyectar algo las tres vías que hay es la vía subconjugal que es la número uno la dos que es la vía retroburbal y finalmente la última vía es la perivulvar son las tres vías de administración que hay también se colocan implantes de liberación prolongada esto es una forma de medicar que se colocan ciertos implantes que van liberando la droga en forma en forma sostenida dando digamos diariamente o una cantidad de dosis necesaria para poder este curar una afección es muy común utilizar también estos implantes de liberación prolongada en medicamentos que como anticonceptivos ya que las hormonas correspondientes para regular el ciclo se colocan y se liberan en forma prolongada y bueno quedaban finalmente las drogas sistémicas o sea que no van directamente al ojo sino que utilizan la vía ya sea oral o sea una pastilla con jarabe la subcutánea una inyección intramuscular una inyección intravenosa para todos estos casos digamos es cuando se requiere una medicación que no la vía local no responde y en ese caso hay que recurrir a otra serie de productos por ejemplo en el supuesto caso que van a inyectar que se yo penicilina o alguna alguna serie de productos que facilitan esa vía que sea más rápida que la vía local bueno dentro de los fármacos oculares podemos clasificar los lubricantes los anti inflamatorios no esteroides los esteroides los antibióticos antibióticos más esteroides antialérgicos vasoconstrictores antiglaucomatoso y midriáticos y cicloplésticos vamos primero de todo a las lágrimas artificiales o sea los lubricantes las lágrimas artificiales es el tratamiento más usado para la sequedad ocular es un producto farmacéutico que intenta reemplazar a la lágrima humana emulando su alto contenido hídrico y sus características físicas como decía hoy el pH la humilidad la viscosidad la tensión superficial pero no es una lágrima natural o sea que hay algo que todavía no se ha logrado determinar todos los componentes de la lágrima van permanentemente renovándose apareciendo nuevo hay investigaciones quienes usan lentes de contacto muchas veces necesitan un aporte lagrimal suplementario pero no todas las lágrimas son aptas para esa facilidad el hecho de utilizar lágrimas sin conservante ha beneficiado mucho no digo curar el ojo pero a disminuir yo quería mencionar este producto porque es un nuevo producto que tenemos en el país y que se llama Dropstar LC entonces cuando yo recién lo vi dije ¿será un doctor para contacto? no no es para lentes de contacto aunque sí se puede utilizar y el unato de sodio se utiliza para ojos secos pero tiene una característica muy particular no tiene conservantes quienes alguna vez tuvieron la oportunidad de manejar por ejemplo solución fisiológica que viene en monodosis esas sustancias no tienen no tienen conservantes cualquier colirio que ustedes utilicen normalmente no se no se puede conservar mucho tiempo porque el aire que ingresa con algún microorganismo le hace perder la esterilidad en este caso este producto tiene dentro de su de su envase un filtro que permite la salida de la gota pero no permite el ingreso del aire o sea que cuando apretamos la gota sale pero después de eso es como que se cerra una válvula y no permite el ingreso de ahí que este producto pueda ser utilizado durante dos meses este perdón dos semanas lo que es muy importante porque si no las gotas las tendría que utilizar en algunos casos de acuerdo al cuidado que tenga pueden utilizarse más tiempo pero bueno esto es toda una novedad para para nuestro país ya les digo tienen esas gotas ese filtro que utiliza y ahora vamos a hablar de la inflamación o sea los antiinflamatorios es la reacción del organismo frente a un a un agente irritante o infectivo o sea si lo quieren trasladar al cuerpo si te pegan si te pegan una trompada en la cara lo primero que hace primero se tenés dolor luego se va a volver rojo se va a poner duro se va a hinchar y vamos a tener calor todas esas características son propias de este del de una de una inflamación que tiene caracteriza entonces por sus digamos los aspectos básicos de la inflamación está localizada en un lugar tiene una respuesta inflamatoria inmediata a su vez ese foco inflamatorio atrae a células inmunes como digamos para protegerse de buscarle la solución a ese problema se produce un edema se produce una serie de de células que son producidas por por los mastocitos y que provocan este esta inflamación hay un proceso hay un proceso que es una un cuadrito de cómo actúa cuando la membrana celular es esto hablo de inflamación en general pero que tiene que ver obviamente con la con la inflamación ocular los fosfolípidos se encuentran en la membrana celular cuando se produce un lo que se llama el estímulo nocivo llamado de otra manera el el golpe o la la agresión los fosfolípidos que son componentes que se encuentran en la membrana celular en ese caso liberan liberan a través de una enzima que se llama fosfolipasa en lo que se llama el ácido araquidónico este ácido araquidónico a través de de dos digamos de dos enzimas que se llaman ciclohizoquenasa y lipogiloquenasa libera una serie de productos que se llaman que se llaman prostagalandina tromboxano leucotrienos y y que son las protagandinas y son sustancias que intervienen en la respuesta inflamatoria producen vasodilatación aumento de la permeabilidad de los ojidos permitiendo el paso de los de los leucocitos y estimula las terminaciones nerviosas del dolor por otro lado por otro lado leucotrienos que también surgen de la acción de la lipoixogenasa sobre el ácido araquidónico a través de reitero de esa de esa enzima participa en algunos procesos que dañan que dañan tejidos entonces cuando yo quiero inhibir por ejemplo cuando quiero solucionar el problema de la inflamación le pondré un antagonista al receptor de los de los leucotrienos pondré un antagonista y ese antagonista evita el efecto que puede producir el leucotrieno leucotrieno en el caso de los de los tromboxanos participan forman parte de la hemostasia o sea dependen de los procesos de coagulación y agregación plaquetaria o sea que estos tromboxanos podían producir alguna hemorragia para la inflamación hay dos tipos de 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 productos que se utilizan los corticoesteroides por un lado que actúan sobre la fósfolipasa A2 esa enzima que actúa antes del ácido arachidónico y los AINE los antiinflamatorios no esteroides que actúan sobre la ciclo oxigenazas en nuestro medio en nuestro medio como antiinflamatorios no esteroides podemos mencionar el fluoriprofeno el diclofenac y el ketrolac yo le he puesto al costado el nombre comercial del producto la droga la droga que está a la izquierda fluoriprofeno y diclofenac y la forma el medicamento se llama difenac lo mismo que para el cotrolac que se llama acular también hay córtico hablamos de los córticoesteroides o sea dentro de los antiinflamatorios bueno hay una serie de productos fluorometolona prednisolona etcétera la característica la fluorometolona cuyo nombre comercial es el flarex o el fml liquifilm esos son productos conocidos tiene la característica que tiene un gran efecto un gran efecto antiinflamatorio pero no tiene ninguna baja una baja acción residual porque a veces el uso excesivo de corticoides por ejemplo puede llegar a producir catarata puede llegar a aumentar la tensión arterial etcétera el uso que se da o para cuándo lo usamos bueno fíjense que es bastante amplio pero en una conjuntivitis alérgica por ejemplo se utiliza se puede utilizar este tipo de productos también en la crato conjuntivitis bernal porque tienen un efecto importante o sea ya había mencionado entonces finalmente que los efectos secundarios eran catarata glaucoma y inmunosupresión bueno dentro de los antimicrobianos encontramos los activatinianos los antimicóticos antiviral y antiparasitarios así me voy a referir fundamentalmente al primero pero los antimicóticos son los hongos que se producen se usa normalmente la nalufina el el miconazol dentro de los antivirales el aciclovir es un producto clásico para utilizar este pero digamos lo más común lo que nosotros vamos a hablar son los antibióticos y dentro de los antibióticos podemos distinguir primero dos grandes tipos los amino glucócidos y la fluoroquinolona en su momento en su momento digamos el antibiótico más utilizado era la gentamicina cuyo nombre es provisual pero que pasa los antibióticos tienen la característica de que forman anticuerpos de ahí entonces de que o sea forman perdón anticuerpos resistencia a ese antibiótico el mismo organismo entonces hubo que ir cambiándolos durante mucho tiempo se sigue todavía usando la tauramicina pero debieron utilizar debido a la alta resistencia una serie de lo que aparecieron nuevo las fluoroquinolonas que son tienen distintos nombres si profloxacina etcétera todos los que mencioné y que cada vez o sea tienen un buen efecto pero el tema es que cuando se produce acostumbramiento llega un momento en que hay que reemplazarlos por utilidad a veces no los tenemos a veces también se utilizan otras asociaciones como neomicina y polimixinave que son también antibióticos estos últimos se utilizan en pomadas en geles otro tipo de antibióticos que nosotros tenemos entonces son estos que están aquí en la en el listado y a veces para cumplimentar el efecto antibiótico se los asocia con los esteroides o sea que se pone un antibiótico más fluorometolona o un antibiótico más dexametasona en ese caso cumple la función del antibiótico más la función antiinflamatoria luego vienen los antihistamínicos o sea los antialérgicos todas las reacciones que se producen en nuestro cuerpo están producidas por la estamina es la reacción alérgica frente a un cuerpo extraño frente a un agente extraño cuerpo o agente extraño que produce una reacción a través de la estamina digamos que sería el que hace el llamado de atención y se libera como una respuesta de tipo inmunológico todos estos productos son los que se utilizan como antihistamínicos cromovilcato acelastina todos los nombres que ahí ven escritos y a la derecha la utilización que tienen cada uno porque muchas veces también hay que analizar cuál es el origen de esa alergia o sea a veces hay personas que tienen alergia al polvo que tienen una determinada flor que tiene o que tiene alguna conjuntivitis alérgica también conjuntivitis que es lo que mencioné es la inflamación de la conjuntiva en este caso es la membrana glucosa que no solo digamos la que cubre el interior de los párpados o sea toda la membrana no hace falta que se lo diga que recubre el globo ocular fíjense en esta fotografía que hay un ojo el de la derecha que está muy rojo tiene una hiperemia elevada y el de la derecha que tiene una esclera blanca otra fotografía que nos está mostrando una conjuntiva normal contra una conjuntiva que está irritada producida por diversas razones bueno como diagnóstico diferencial de la conjuntivitis podemos mencionar la bacteriana la vernal las virales y las por cuerpos extraños o úlceras corneales todas tienen signos y síntomas diferentes signos y síntomas diferentes en la bacteriana prácticamente no pica pero si hay una gran secreción purulenta en el cambio en la vernal si si bien hay secreción no es purulenta obviamente hay una hipertrofia papilar y pica mucho una gran picación en el caso de las de las virales además de no haber prurito produce una inflamación se llama denopatía preauricular o sea de la zona de los ganglios que están junto a los oídos a la secreción a la zona auditiva perdón y bueno y la conjuntivitis de la agresión por esta serie de o sea cuando hay una úlcera corneal por supuesto se produce una conjuntivitis también y que obviamente con floreceína veremos dónde está realmente la la afección acá está la fotografía esto es una bacteriana hecha y derecha realmente normalmente se utilizan antibióticos durante una semana para poder eliminar este tipo de conjuntivitis aplicando una gota alrededor de las cuatro horas vasoconjectores ojo rojo en la vasoconstricción en la constricción o estrechamiento de un vaso sanguíneo y al disminuir su volumen obviamente su estructura los productos que se utilizan para el ojo rojo fundamentalmente la nafasolina o la asociación de nafasolina con otros productos también la tetraidrosolina y la oximetasolina todos el iris que es un producto que está hasta son productos de venta libre que se promocionan que dicen tenés el ojo rojo ponete tal gotas yo simplemente planteo qué es lo que hay en el mercado y si un paciente viene y nos dice a nosotros por ejemplo que tiene o sea que que le pica el ojo pero fue al farmacéutico y el farmacéutico le dio un colibio que tiene un antibiótico y un esteroide y yo no veo que el ojo que el ojo tenga una secreción purulenta entonces yo qué es lo que hago lo derivo y le digo anda a consultar a quien corresponde para que te dé algo exacto pero no te pongas eso que aparentemente no te o sea además te dice que hace una semana que lo está usando entonces por eso que decía que es mejor prevenir que curar finalmente vienen los 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 antiglaucomatosos ustedes saben que el aumento de la presión intraocular y hay diversas formas de regular la producción y la salida del humor acuoso yo le decía cuando explicaba decía que cuando le explico a mi paciente le digo que el glaucoma es como infrar un globo cada vez más cada vez más dentro del globo cada vez hay más presión hay más presión y hay más presión de ahí que sea tan importante tan importante la necesidad de obviamente consultar con el oftalmólogo y de aplicarse siempre las gotas yo les digo si un día no tenés dinero para comer no importa pero para comprarte las gotas sí porque es inévit o sea es imprescindible para poder controlar la presión intraocular y actúan de distintas formas en el caso de los polinérgicos los que hacen como la pilocarpina contraen el músculo ciliar distiende la malla trabecular los botas bloqueadores hacen que se produzca menos humor acuosa los agonistas del enérgico disminuyen el humor acuoso y aumentan favorecen la salida del humor acuoso por la zona la vía v-escleral los inhibidores de la anidasa carbónica inhiben la enzima que actúa en los procesos ciliares y existe un producto que se utiliza vía oral que es la acetazolamida conocido como diamox que también se utilizó durante mucho tiempo en el glaucoma y finalmente que son los los más nuevos este los análogos de las prostaglandinas que disminuyen la presión aumentando la salida del humor acuoso esas son las las formas de trabajar en el nombre de los distintos colirios que hay de acuerdo a lo que yo mencioné con lo que yo mencioné antes y finalmente para terminar los mediáticos y los cicloplinicos no es que lo vamos a usar nosotros bueno en algunos este en algunos países los optómetras que necesitan hacer una dilatación pueden utilizar algunas drogas de estas pero de cualquier forma en el caso de los productos que tenemos en nuestro país el alcomilín la tropicamida es usado para dilatar en el caso de ciclopentorato y la tropina para hacer la ciclopedia bueno esto ha sido todo yo lo único que quise es contarles un poquitito de lo algo de lo que yo sé pero fundamentalmente enseñarles que deben dar el consejo necesario dar el aviso repito nuevamente que más vale prevenir que curar un médico amigo me decía una vez que es preferible ponerse colorado primero y no blanco después y por supuesto les dejo mi frase preferida que la uso la uso muchas veces en mi vida lo imposible muchas gracias